Ok, sí, vamos a ver... Ok, no sé... Bájame ya... Hay que invitar a Jojen, pues se sale Pues bueno, metió a estos pa' dentro Metió a estos pa' dentro y tiramos pa' arriba Eh, ¿dónde va ahí? ¿Cómo que andamos? ¿Dónde vas tú? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Super Bye!